Manuel López Obrador visitó Washington, D.C. para participar en la cumbre de líderes de América del Norte y tener reuniones sobre temas de política internacional. Con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau abordó metas en común, como la reconciliación con pueblos originarios y ponerlos al centro de las políticas públicas, el combate a la desigualdad, redistribuyendo justamente la riqueza y la promoción de la competitividad de la región. Al reunirse con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo dos temas principales, el fortalecimiento de la integración económica de América del Norte y atender las causas de la migración mediante inversión y cooperación para que la gente no migre por necesidad o violencia. El presidente estadounidense Joe Biden le ofreció dar a México un trato de iguales y no solo de buenos vecinos, mientras López Obrador celebró su propuesta de regularizar a 11 millones de migrantes, así como la integración económica con respeto a la soberanía. Ya en la también llamada Cumbre de los Tres Amigos, el mandatario destacó que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá es necesaria para hacer frente al crecimiento económico de China, y sorprendió a sus homólogos al pedir que dejen de lado los prejuicios y de rechazar a México.